3, 2, 1, aire. ¿Vos sí cómo le va? Hola amigo, ¿cómo está? Un placer enorme. Bueno, la rompiste hoy. Hiciste lo que nadie logró, que es unir al bar y al jurado. ¿En serio? ¿Qué? ¿Unir la grieta? Claro, exacto. Qué bueno. La pasé muy bien. Estoy muy contento. Me divertí mucho. Bueno, Marcelo que va a producir de teatro. ¿Cómo es eso? Esta nueva faceta de él. La flía. Me lo va a producir. Kinky Boots. Con Florencia, Ricky Pachos. Es un desafío para mí enorme como actor. Vestido de mujer, bailar. Hacer un personaje de mujer. Comedia musical. Estoy muy feliz. Así que bueno, un desafío. Contento. El desafío también fue lo que dijo Ángel de Víctor. Esa pregunta de guardia como cronista estar ahí. Que parece que ya se blanqueó. Ya lo podemos decir. Me divertí mucho. Fue todo. Adiós, feudales. Un placer. Yo también. Fue muy divertido todo. La verdad que agradezco. Acá pasa Florencia Peña en Pueblo y Bajo tiene ella. Es una estrella. Un placer. Vos también. Chau, Rey. Decirle que te traiga. ¿Algún romance más para blanquear? Pampita. No, Pampita fue maravilloso. O sea que yo digo, no lo está entendiendo el chiste. Se preocupó y agarraba el micrófono y diciendo, no. Mira, me encantó, me encantó el chabón. No te quise blanquear, perdoname. ¿Cuándo debutás en el teatro? En Enero. En Enero ya me quedan tres semanas en el astral. Así que bueno, contento. Gracias. Voy a morfar. Chau, loquito. Cuentás conmigo siempre. Gracias. Chau, loquito. Chau, loquito. Chau, loquito. Chau. Chau, loquito.